Yo, periodista. Gracias por enviarnos sus aportes. Esto sucede en la avenida Mario Mercado en Llojeta, Rosala. Dejaron escombros y no los recogen hace dos años, poniendo en riesgo la vida de las personas que tienen que bajar a la calzada. Y los conductores denuncian que la portada se volvió todo un problema, una dificultad, bajar desde la Valliriana a La Paz. No hay controles y la construcción de la autopista es lenta. La selección boliviana del Club Andino de Gimnasia de Trampolín retornó a La Paz luego de conseguir 11 medallas en el sudamericano en Paipa, Colombia. Terrible congestión vehicular es la que se genera en la autopista La Paz, El Alto. Conductores piden controles en este sector para evitar estos excesos.